Maestro, necesito un milagro Transforma hoy mi vida, mi estado Hace tiempo que no veo la luz del día Están tratando de integrar mi alegría Intentan ver mis sueños cancelados Lazaro escuchó tu voz Cuando aquella piedra se movió Después de cuatro días, él revivió Maestro, no hay otro que pueda ser Aquello que solo tu nombre tiene el poder Necesito tanto de un milagro Remueve hoy mi tierra Llámame por nombre Cambia mi historia Resucita mis sueños Transforma hoy mi vida Haz un milagro En esa misma hora Llámame hacia afuera Resucitame Maestro, necesito un milagro Transforma hoy mi vida, mi estado Hace tiempo que no veo la luz del día Están tratando de integrar mi alegría Intentan ver mis sueños cancelados El paz Lazaro escuchó tu voz Cuando aquella piedra se movió Después de cuatro días, él revivió Maestro, no hay otro que pueda ser Aquello que solo tu nombre tiene el poder Necesito tanto de un milagro Remueve hoy mi tierra Llámame por nombre Cambia mi historia Resucita mis sueños Transforma hoy mi vida Haz un milagro En esa misma hora Llámame hacia afuera Resucitame Con esa misma vida La fuerza que hay en mí Eres mi único Dios Tú me ayudas a vencer Señor de todo en mí Escucho ya tu voz Llamándome a vivir Una historia Una historia De poder Remueve hoy mi tierra Llámame por nombre Cambia mi historia Resucita mis sueños Transforma hoy mi vida Haz un milagro Haz un milagro En esta misma hora Llámame hacia afuera Remueve hoy mi tierra Llámame por nombre Cambia mi historia Resucita mis sueños Transforma hoy mi vida Transforma hoy mi vida Haz un milagro En esta misma hora Llámame hacia afuera Resucitame 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 Gracias por ver el video.